Os presento a Olga. Se preparará para competir con nosotros. ¿Qué tal los rizos? ¿Por qué estás aquí? Tengo a mi madre. Tuve que irme por su trabajo. Estaba muy preocupada. Llevo días escribiéndote. ¿Cómo carajo no quieres que me preocupe por ti? Es una irresponsable. Está trabajando. Te falta para el Jägger. Te lesionarás. Necesito el Jägger para los europeos. No dos estúpidos ejercicios. Disculpa. Hola. ¿Dónde estás? En la plaza Maidán, cariño. Ahora no puedo hablar. Mamá, tienes que volver a casa, ¿de acuerdo? Tienes noticias de casa. Eso es. ¿Quieres hablar? No. ¡Es la revolución, Olga! Eso es. Vale, genial. Eso es. Un Jägger precioso. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha pasado algo con tu madre. No lo entiendes, ¿o qué? Es horrible, Olga. El deporte no tiene que ver con la política. ¿Sabes que quería estar allí con vosotras? ¡Ucrania libre! ¿Crees que es la mejor solución para ayudar a tu país? No, 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 no.